San José Cholul, una ex hacienda en Ekenera, ahora restaurada y convertida en hotel, donde me voy a quedar para estar un poco más en contacto con la historia. Este conjunto hacendario se construyó a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. En 1993, Grupo Plan adquirió la hacienda para restaurarla y posteriormente convertirla en hotel. De su antiguo casco se conserva la casa principal y la capilla. Las demás edificaciones construidas en la última etapa, como son los estanques de almacenamiento, hoy se han convertido en las piscinas de la habitación del patrón y del hotel. Me tocó la habitación número 9. Vamos a ver. Uy, así es cargosa. La hacienda se encuentra al noreste del estado de Yucatán, a 35 minutos de la ciudad de Mérida. El verdor y entorno que envuelve a la hacienda crea un ambiente íntimo que la distingue y la hace única. El servicio, siempre amable del personal maya residente de la zona, hará que su estancia sea más placentera y enriquecedora. Tómese el tiempo de platicar con alguno de ellos y le revelarán cosas que no encontrará en los libros de historia. En la restauración de esta hacienda se utilizaron materiales originales como el chucum, un impermeabilizante muy bueno que dependiendo de la profundidad del agua da diferentes tonalidades como el mar Caribe. Mientras descansa, ordene la bebida tradicional de la hacienda. Gracias, Alfonso. Esta es agua de San José. Lleva jugo de limón, hierbabuena, granadina y algo secreto que solo aquí lo puedes tomar. ¡Ah! ¡Qué buena mano San José! Conocí unos alemanes y hasta su boda maya me invitaron. Vamos a ver. Las bodas en la hacienda San José son parte de su atractivo. Se realizan a la usanza tradicional maya para conservar esta costumbre que se está perdiendo en la región. Un coro de niños armoniza y acompaña a la novia en su camino a la capilla. La ceremonia es precedida por un chamán o quín, que es la autoridad religiosa entre los mayas y tiene una duración aproximada de 30 minutos. Al finalizar, el chamán entrega al novio una herramienta de trabajo que puede ser una coa o un machete y un animal de granja, que puede ser un gallo, como símbolos de lo que se necesita para mantener el hogar. A la mujer le entrega una canasta con frutas y verduras que es un símbolo de fertilidad. ¡Ven tú eres! ¡Y es de aquí que te llevo! ¡Apastar el rojo! ¡Apastar el rojo! El baile se abre con una exhibición de bailadores profesionales. ¡Apastar el rojo! yo ya estoy enfiestado, de aquí me voy a otro lado, fácil